¿Alguna vez te has preguntado cuántos cacahuates tienen estas cosas? Pues el día de hoy te voy a quitar esa pregunta ya que vamos a estar revisando cuántos cacahuates tiene este paquete de cacahuates que contiene 140 gramos, aquí se puede leer y vamos a revisar cuántos tiene, así que vamos a hacerlo Primero procedemos a abrir el paquete y empezar a contar uno por uno, entonces a ver Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Se me cayó uno, diez, ah ya vi otro que está en secayo, pero bueno está limpio, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve Veinte Veinte, por si alguien se lo había preguntado pues ya, vamos veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta y treinta y tres ¿Creen que llegan a los cien? ¿Creen que llegan a los cien? No lo sé yo Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco Treinta y seis, treinta y siete Treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta Este no cuenta, porque se rompió, entonces lo he hecho ahí, pero no cuenta, porque se rompió El cacahuate se le salió Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Y este tampoco cuenta Cuarenta y siete Y damos cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Cincuenta Y damos cincuenta Con estos cinco Cincuenta y cinco Y ahora vamos a hacer más rápido Con estos otros sesenta Después Sesenta y cinco Sesenta y cinco Setenta Para no ir uno por uno, pues mejor vamos cinco por cinco Setenta, 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 setenta Son dos Ok Setenta, setenta y cinco Ay, se cayó, pero Ahí sigue viviendo Setenta y cinco Ochenta Ochenta y cinco Noventa Noventa y cinco Cien Ciento dos Y esto no cuenta Ciento dos Ciento dos, ciento dos, ciento dos, ciento dos Y aquí tengo los últimos Estos son los últimos Ciento dos Ciento cinco Con estos Ciento cinco Ciento diez Ciento Quince Ciento veinte Y ciento veintitrés Aquí está uno partido No, ciento veinti Sí, ciento veintitrés Ciento veintitrés Cajahuates contiene una bolsa de estos Por si tenías la duda Ahí está Ya te la quité Ciento veintitrés